Que abuso Que abuso, por dios Uno no debería trabajar después de meterse en la juerga A sueto, el tatanazo sabía que estaba en juerga Hola Hola, ¿cómo estás? Vengo por mi papel ¿Qué papel voy a hacer? El protagónico, supongo Bueno Ay, Juan, no sabes lo emocionada que estoy de formar parte de un proyecto como este Ay, sí, qué bueno La primera serie de ficción por cable O sea, nada que ver con los programas Muchos de señal abierta Sí, pues ¿Tienes los guiones? ¿Los guiones? Sí, los libretos del primer capítulo Ah Sí, sí, claro, claro que sí, sí Los tengo, los tengo ahí guardados Lo que sucede es que le van a hacer unos pequeños ajustes, sí Porque los guionistas son muy malos, escriben porquerías Sobre todo uno que se llama Guillermo Aranda Guillermo Aranda, sí, Guillermo Aranda Bueno, pero cuéntame mi personaje ¿Cómo se llama? Es una telenovela, una miniserie ¿Soy la buena o la mala? Ay, Joel, cuéntame, por favor Bueno, sí Es un papel muy, muy, muy Muy, muy, muy importante dentro de la trama Sí, muy importante Pero todavía no sabemos si tú vas a ser la chica mala O la chica buena Sí, y seguro ya mi asistente te va a llamar Sí, 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 te va a llamar ¿Si crees que te voy a dejar ir? Sin que me adelantes, ¿qué personaje voy a ser? Ah, no, no me dejes ir Quiera Yo soy una persona muy ocupada Y como verás, estoy al mando de muchas producciones Muchas miniseries Entonces como que estoy con la cabeza en otra cosa Y en estos momentos, pues, este Bueno, no te preocupes Mi asistente te va a llamar Y van a pactar una cita Sí, una cita para una nueva prueba Pues, una última prueba, una cosa así ¿Una última prueba? Joel ¿No que ya tenía el personaje? Joel, por favor Sáquale 15 copias de este guión ¿Le saco aquí 15 copias a los guiones? Sí, Joel, 15 Y lo necesitamos para ahora, ¿ya? Por favor Sí, jefe Digo, socio Cuídese, no se preocupe Todo está en orden ¿Ya ves? Como verás Aquí todos los trabajadores Somos unas personas muy ocupadas Somos muy versátiles Hacemos de todo Por ejemplo, puedes cargar el tacho Otros cargan las escaleras Sacan copias Hacen de extras Una cosa Joel Él es el que sale en la tele, ¿no? En el modo de la construcción Ay, es más chorro en persona Le hubiera pedido un autógrafo Mira De aquí No me muevas hasta que me adelantes ¿Cuál es mi personaje? ¿Y ahora cómo me libro de la flaquita? Algo se me ocurrirá Bueno Flaquita ¿Te parece si me esperas aquí un ratito Mientras que hablo con mi secretaria Para que te saque unas copias del guión Y para que te lo lleves a tu casa Voy contigo Ah, no Digo, sí, sí, claro, claro Pero tú te lo vas a perder, ¿ah? Porque por aquí pasan constantemente Varios personajes de la tele Así como el, el plataná Digo, el, el señor Sí, bastantes Ya, bueno, pero no te demores Ah Viejito Dame una mano con la flaquita Pero por favor Ey, ey, ey Sin empujarse Porque al fondo Hay sitio Separando las piernas Abriendo Un bolonjita Y, a ver Estar Listo, pe Oye, ya está Ya está Perdí mente que el platanazo Me pidió de buena manera Que saque las copias Si no No iba a saber cómo Barajarla ante la flaquita Ay, ay, ay Joder, González ¿Para qué te metes en aprietos? ¿Para qué prometes algo Que no vas a cumplir? Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo preparado Porque llegó el baile De la mistura Ey, ey, ey Tu amor nadie me lo quita Teleserie de Rasek Barriga Y Yermito Aranda Capítulo 0 Aquí está tu guión Como verás El bagazo de mi asistente Nunca vino Así que Mi socio me mandó A sacar las copias Para entregarte personalmente El guión Tu amor Nadie me lo quita Sí Tu amor Nadie me lo quita Sí, sí Es una telenovela Y este es tu personaje Es la protagonista María Joaquina Me encanta mi nombre Es tan romántico Sí, sí Es que se trata De una chica Muy romántica Sí, este Más bien ya tienes El personaje Como que ya Te puedes ir, ¿no? Joel Para mañana Lo tengo Completamente memorizado Y no te preocupes Que no le voy a decir nada A tu socio Voy a ser la protagonista De la telenovela Todo gracias a ti Joel Llegaste a mi vida Enviado por mi ángel guardia Gracias 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 Qué rico chichichimo Y ahora ¿Cómo hago Para salir de este lío? No quiero imaginar Lo que vas a sentir Tú no me puedes mentir Cada noche, cada día Yo quiero estar junto a ti Yo quiero estar junto a ti Yo quiero estar junto a ti